Zidane le pone precio a Neymar ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a hablar de Neymar y el Real Madrid porque hay novedades, hay noticias o al menos hay muchas opiniones El diario ASS ha amanecido diciendo que el PSG lo ha tasado y que el Real Madrid ha hablado con el entorno del jugador de hecho directamente con el padre lo que le ha dicho al Kelayfi, lo que le ha dicho el conjunto parisino es una cifra 400 millones por ese número le han preguntado a Zinedine Zidane en la rueda de prensa y os va a sorprender lo que ha dicho os lo voy a poner luego en el vídeo pero ya os adelanto que a Zidane le cuadra ese precio por Neymar en la rueda de prensa ha habido un nombre que ha sobresalido además del del brasileño y es el de Benzema defensa a capa y espada a ultranza de Zinedine Zidane de su protegido también os compartiré las declaraciones y al final del vídeo os traigo dos entrevistas muy interesantes con dos ex futbolistas del Real Madrid con Higuaín y con Coentrao os va a sorprender lo que han dicho ambos futbolistas antes de nada chicos recuerdos que os suscribáis a mi canal para tener todo este contenido diario con vídeos, con información, opinión y análisis sobre el Real Madrid vamos ya con la previa Neymar está muy dolido después de la eliminación que sufrió a manos del Real Madrid su relación con el PSG es la peor desde que se unió el verano pasado al conjunto parisino y hoy hemos amanecido con dos portadas que dicen que podría dejar el equipo una en Barcelona diciendo que incluso estaría dispuesto a regresar al conjunto azulgrana y otra la del diario AS diciendo que ha habido una reunión del conjunto blanco con el padre de Neymar y con dos abogados del brasileño y lo que les han dicho es que costaría 400 millones luego os voy a contar la situación real no el humo que están vendiendo Sport y AS porque yo tengo alguna información que creo que va a ser muy interesante para vosotros pero antes os dejo con lo que ha dicho Zinedine Zidane cuando lo han preguntado directamente por los 400 millones de los 400 millones esto pagaron 220 millones esto es lo que hay cuando yo me acuerdo cuando me compraron eran 72 o no sé cuánto bueno a mí me parecía una locura y cuántos años después 10 más o menos 10 años después son 220 millones puede ser que bueno dentro de 10 años va a estar 400 o antes a Zidane le falta añadir una cosa alguien los pagará pero no vamos a ser nosotros el Real Madrid en ningún caso va a poner 400 millones casi 8 veces más de lo que se pagó por el propio Zidane por Neymar eso no va a ocurrir aunque sí que es cierto que el Real Madrid está interesado en este jugador eso es secreto a voces de hecho lo ha intentado fichar en dos ocasiones una cuando era muy pequeño que llegó a hacer una prueba en Valdebebas y todo y otra cuando se lo levantó el Barcelona en 2013 están muy muy atentos a la situación de Neymar es un objetivo prioritario pero nunca en ningún caso por 400 millones el segundo nombre propio de la rueda de prensa Karim Benzema hay una especie casi de guerra civil en el madridismo en el buen sentido de la palabra entre los penúltimos benzemistas y el resto que ya entre los que me incluyo pues no vemos las prestaciones del jugador francés como óptimas en realidad aquí lo importante es lo que ve a su entrenador y Zinedine Zidane sigue convencido de que es la mejor opción hoy ha hablado de él en rueda de prensa y le ha defendido como si fuera su propia vida lo ha hecho muy bien me hubiera gustado que marcase este gol porque bueno, porque ha tenido ocasiones para hacerlo pero bueno, paciencia y pensar que lo que ha hecho lo ha hecho bien para el equipo y ha marcado otros jugadores ganamos ahí y bueno entonces el resto no me interesa gente que sabe de fútbol y sabe que Karim es muy bueno es muy bueno nada más con lo que ha hecho lo que ha hecho no es que lo digo yo me gusta a mí a mí me gusta mucho porque es un jugador que me gusta mucho pero sus datos hablan por sí mismo hay mucho debate en cada video que va con el canal sobre Benzema ya hemos compartido mucho pero la realidad es esta con Zidane va a jugar siempre porque es su protegido es además el favorito del presidente y es el favorito de Cristiano Ronaldo así que las tres patas más fuertes del Real Madrid están con Benzema así que lo vamos a seguir viendo y esperemos que haga buenos partidos de aquí a final de temporada ahora me meto ya con dos entrevistas con dos tipos muy genuinos que han estado los últimos años en el Real Madrid con el Pipita y con Coentrao las dos en el diario Marca y las dos con mucho jugo me gustan estos dos personajes ya os lo digo os cuento lo que han dicho vamos con Higuaín que decía en el periódico las críticas destructivas me entran por un oído y me salen por el otro los que intentan aportar los escucho tampoco hago mucho caso de los elogios mi máxima siempre ha sido la misma y no es otra que el trabajo en silencio os voy a decir una cosita de Higuaín que es un tipo que me cae súper bien Higuaín si quitamos el meme y el cachondeo que hay en torno a él por los goles que ha fallado en grandes finales es un delantero de época uno de los mejores goleadores de esta generación y lo de las finales está claro que ha fallado goles en fin infallables pero es que el tío aparece siempre ¿qué hicieron en esas finales? Agüero la Bezi y todos esos ni aparecer siquiera el Pipita es que siempre está y vamos ya con la de Coentra otro jugador de estos de culto otro mito incomprendido de él os voy a decir dos frases en el Madrid llega a pensar que se me había olvidado jugar al fútbol y la segunda la verdad es que la gente cuando critica no se fija en las cosas tenía por delante a Marcelo a Marcelo no estamos hablando de un jugador cualquiera bastante hice bueno Fabio Contrao genio y figura al final yo siempre le recordaré por esa temporada 2014 cuando fue titular en la final de Lisboa y también en la semifinal contra el Bayern de Múnich en la que cuajó un partidazo tremendo y le dio una asistencia a Karim Benzema en el 1-0 del Bernabéu bueno chicos este ha sido el videaco de hoy ya hemos sobrepasado los mil suscriptores mil gracias a todos los que estáis ahí todos los días mañana estaremos aquí al mediodía en España en cuanto acabe el partido contra el Eibar para traeros el mejor resumen con todos los mapitas con las estadísticas que os molan y que me molan a mí así que nada estar ahí al otro lado si era la primera vez que me veíais botoncito de suscribirse para uniros a la gran familia de Ayan Fútbol vidiaco sobre el Madrid todos los días y para el resto para los nuevos para los viejos y para los que están por llegar dos videitos para pasar el Friday night nos vemos mañana chicos adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!